Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. Hoy juega el América contra el Porto. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. ¿Y cómo lo van a poder parar? Si con esa habilidad ni los 11 juntos lo podrían hacer. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. Imposible venir a este estadio y desde esta posición no imaginarte la carrera de Maradona contra Inglaterra. Bueno, yo creo que muy pocas veces se han visto goles de esa categoría en la altura. Fue un calón y cómo fue el gol desde la mitad de la cancha hasta llegar un poquito más a la cocina del equipo contrario. Se mueve ya el balón. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Oribe Peralta. Entra el jugador y quizá tenga una. Es una verdadera... ¡Buel disparo! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Arranca nuevamente el partido. ¡Uno a cero! ¡Pegadito por la banda! ¡Brahimi! Se están prestando la pelota nada más. ¡Ibarra! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡Lo felicito! Aleja la pelota de su portería. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. ¡Pegadito! ¡Siga, siga! ¡Ahí! ¡Gagal! ¡Siga, siga! ¡Gagal! ¡Siga, siga! ¡Gagal! Rodríguez Ahí va la pelota Gran respuesta del arquero y la bocha lejos Para alejar el peligro lo que convenga Incluso hasta el zapatazo Ahí lateral Gran cintro Saca la pelota a puños Deja el defensa en el camino Es increíble Ahí van los puños del arquero Un disparo muy lejano Y esa pelota que se va a hacer Capena Balón interceptado en la mitad del campo Mala la entrega del balón Muy buena devolución Aquí puede haber una oportunidad Buen trabajo del arquero A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Se abre el espacio Y puede ser una oportunidad Alastelles Esa pelota que se va Lateral Pereira Entre zona de peligro Se abre el espacio Y puede ser una oportunidad ¡Casimarito! Y Fernando ¿Qué querés que te diga? La dejó pasar Habrá que esperar la próxima Rodríguez Y Barra Se acerca y crea peligro Se abre el espacio Y puede ser una oportunidad Ha llegado muy bien A quedarse con la pelota Va de nuevo con la entrega Su compañero Guillermo Jiménez Entra el jugador Y quizás tenga una Se ha cruzado bien En la trayectoria de la pelota Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Alex Tellez No puede controlar el balón La pelota que va a arrasa Es atajador Impresionante Con el discurso Y no más Se puede venir el empate Desde el córner El córner que tiene Puñetazo para desviar la pelota Y el portero tendrá la posibilidad De sacarla desde el fondo Rodríguez Jeremy Jiménez Transporta la pelota Zona de ataque Cerca del córner Van a jugar el fútbol Con las manos Uribe La tiene y está Gran atajada Pero sigue con vida Lateral para los águilas Oribe Peralta Gran cintro Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Héctor Herrera Herrera Aguanta la presión Del contrario Y hace bien Para quedarse con la pelota Muy buena entrada La pelota al costado Pelota que va larga Sin problema La bocha para el arquero Cuando quieren Le tiran un peluche Rodríguez Corta bien esa pelota Herrera Lleva la pelota Zona de peligro Buscará hacer daño Con este tiro libre Se viene el disparo Brillante Tiro libre Cerca estuvo Que poquito le faltó Para que esa pelota Entrara Otra oportunidad perdida Proveriguez Yermi Menes ¡Epa! Este es buena No lo deja pasar, se queda con la pelota Alex Telles Brahimi Se le va a enfriar la comida Porque le suman 4 minutos más al partido Balón interceptado, no ha completado la jugada Alex Telles Sigue ganando terreno con la pelota Brahimi ¡Ojo con esto! ¡Cabezazo de afuera! Era muy buena locación para marcar el gol Pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Entra el jugador y quizás tenga una ¡Es una verdadera oportunidad! ¡Buen disparo! Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego Comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca Quizás por acá encuentra la oportunidad ¡El balón está suelto! A ver si le pega desde ahí Ahí va la pelota y pinta bien ¡Bien! El arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero Les acaban de dar el córner ¿Podrán hacer algo? Llueve el córner al centro del área Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Entra el jugador y quizás tenga una Uribe Uribe Peralta ¡El disparo! ¡Peralta! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Y por ahora la pizarra dos a cero! Jeremy Ménez Uribe Peralta Reyes Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Es una sensacional tapada! Pereira Le están achicando los espacios ¡Bien! ¡Reférit! ¡Tiro libre! El técnico que intenta remontar este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio Jeremy Ménez Se acerca a zona de ataque Se viene el lateral En territorio rival El técnico le dijo al jugador Yo te bajo el pulgar Hoy no estudia el banco Es una pena Fernando Porque esto afecta realmente Anímicamente al jugador Pero bueno ¿Quién no ha tenido un mal día? Reyes Roba bien la pelota en el área contraria Interceptando el pase Lo han parado en cinco Ahora Paula Aguilar Rodríguez Oribe Peralta Aquí puede haber una oportunidad ¡Buen disparo! Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro A mover las fichas El conjunto americanista Uribe Muy buen anticipo del balón Se van acercando Viene una oportunidad clara No puede controlar el balón Otra pelota bien dada Un compañero Herrera Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas ¡Ojito! Es una gran bocha Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Se acerca y crea peligro Le saca la pelota que sigue libre Lateral para las águilas Y barra Rodríguez Le pega Hasta Paula Arquero Ataque y recibe apoyo Ahí está corto el centro Pero tiene que salir De cabeza el compañero De cabeza el compañero Quizá por acá encuentre la oportunidad Pácil recuperación del balón ¿Habrán preparado algo para el córner? ¡Qué brillante banda sonora la que le ponen los hinchas a este partido! Es increíble ver este público tan dado a su equipo Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivoca Los contrarios que dicen Gracias porque el Porto les acaba de obsequiar esta pelota parada Se han jugado ya ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Se abre paso y puede ser una oportunidad Alex Tellez Brahim Uribe Reyes Transporta la pelota Zona de ataque La tiene la América Desde el córner Recibe la boncha La puede definir Es increíble lo que ha desperdiciado Desde este tiro de esquina Sabiendo que este jugador no le pega bien Parece que tuvieron los pies redondos Qué linda despedida le está dando a este jugador Mario El público le está reconociendo Con una ovación Sí, realmente es espectacular Lo que está haciendo el público Para con este jugador Que se va de la cancha Siendo el mejor En el día de hoy Alex Tellez Levantan el cartel Que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Entre el zona de peligro Y le pega ¿Qué hay? Conejos Y con este marcador Termina el partido Han sido una verdadera maquinita Mario en ataque Estuvieron espectaculares Lo mejor del equipo En la parte de arriba seguro Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Si ha jugado Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejarlo Entra el jugador Y quizás tenga una Es una verdadera Buen disparo Las gracias Me están stripes Y Pe women Jesaja Te Qué Qué Qué